El jueves 2 de mayo, una manifestación de padres de familia tuvo lugar fuera de la escuela primaria Miguel Hidalgo en el municipio de Huaquechula. Los manifestantes expresaron su descontento con la gestión del director, quien admitió no haber sido oficialmente nombrado y haber cesado sus funciones desde el 1 de mayo, sin notificar a la comunidad escolar. El conflicto se desencadenó tras un incidente el 30 de abril, cuando el director agredió a un docente, evento presenciado por estudiantes, generando miedo y confusión. La tensión aumentó con la llegada de la supervisora de zona, quien pidió a este medio de comunicación detener la grabación de los hechos, alegando la necesidad de un permiso de propaganda, lo cual fue cuestionada por los presentes al estar en la vía pública. Finalmente, los padres alcanzaron un acuerdo con las supervisoras de zona para la destitución definitiva. La iniciativa del director Guadalupe Ladislao Reyes, solicitando que el próximo director sea seleccionado por méritos y no como castigo, refiriéndose a los antecedentes negativos de Reyes en otras instituciones educativas. Al mismo tiempo, en la comunidad de Tronconal, perteneciente al municipio de Huacachula, en ese lugar se presentaba una situación similar, donde los padres de familia se manifestaron en contra del director de la escuela primaria Héroes de Nacosari, por un supuesto abuso de autoridad. Ha hecho cosas en la escuela, pero nunca nos ha mandado a traer para avisarnos, como para decirnos, padres de familia, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, el recurso vino de tal lugar. Entonces, sí, la verdad, no me gusta su actitud. Ahorita lo que pasó, lo que luego solemos decir, la gota que derramó el vaso, fue que, pues ahora sí que la situación, yo no estuve en la institución, no, 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 no soy consciente, pero ahora sí que al parecer tuve una discusión con un maestro, donde hasta al parecer los niños salieron espantados, salieron asustados por la situación de que ellos, como niños, decían que el profesor le había, o el director le había pegado al profesor. Entonces, pues eso fue lo que a nosotros no queremos, que los niños salgan afectados, que los niños sean los que vean cosas que, pues, no tienen que ver. Muchas gracias. Para Contextos Noticias, David Domínguez.